Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues verán ustedes, este poema es un poema para mostrar solidaridad con los acecúmeros. Sin embargo, yo les quiero decir una cosa, yo toda mi vida quise ser artista cuando tenía 10 años, cuando tenía 20 años, cuando tenía 30 años, cuando tenía 40 años, cuando tenía 50 años y ahora sigo queriendo ser artista. Bueno, y la cosa está, me he dado cuenta de una cosa, y es que mientras nosotros trabajamos, ustedes descansan. Hombre, hay que ser solidario, tienen que solidarizarse con nosotros cantando. Y hay una canción muy difícil que no ha escuchado casi nadie, que es la canción de mi vida, porque es que yo soy aquella persona que más mujeres le han dado darlas. Todas me decían lo mismo. ¿Y qué le decían? Pues no lo sé, vamos a verlo. Venga. Siempre que te pregunto, ¿y cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando. Y tú, tú contestando que... Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú contestando que... Quizás, quizás, quizás. Muy bien, muy bien, se nota que tienen estudios. Siempre que te pregunto, ¿qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes que... Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú, tú contestando que... Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. ¡Venga otra vez! ¡Y la última más fuerte! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ven cómo me dan largas las mujeres? Bueno, pues... Estuvimos pensando que podíamos hacer en un festival de esta índole. En primer lugar, por supuesto, deseable mucho éxito a Semillas de Esperanza. Pero, por experiencia, sabemos que lo mejor que podemos hacer en un festival así es traer galletas. Pero además no vamos a traer las galletas cualquiera. No, no. Las mejores galletas del mundo. ¿Qué galletas son? ¿Cuáles son las mejores galletas del mundo? María de la... ¡Oh! Un fuerte aplauso para que te dé la clase de Dios. ¿Qué os voy a hacer aquí? ¡Aplausos! ¡Papá más! ¡Papá! Para mi mano tu ala, para mi capricho moneda Y para mi cuerpo el ciclo más no me guarda un vestido que sea La luna que le pida, la luna que le me da Que pa' eso que pa' yo a mí y a papá me te quiero insultar Envidio tu suerte, me dicen alguna ver en mentir Y no saben prudir la envidia que Dios me causa a mí María de la O, de desgraciadita y gana Tú eres teniéndolo todo Te quieren reír y hasta los ojitos los tienen